Aunque le vamos a enviar de los corridos inéditos que traemos de caballo Pa' la cuadra Rancho Corral de Piedras Amigo pa' mi compa Sergio y pa' toda la raza que le gusta En la peste hasta ahí le va a placer A su ranchito Corona es por el papá Royal Guidage por su madre Y de piedra es el corral El que lo está haciendo grande Su pastor Sergio se llama Y en los lomos va su sangre Fue en un derby de los pueblos Donde ganó la primera Corría el mes de febrero Dos veinticinco su tierra Maynates y unos señores allá no se rieron Cuando boqueteó a la yegua Un pájaro salió de freno Y se detuvo en la baja Llegó, vio al putro y al momento Le dijo a toda la cuadra Buen trabajo con Parritchi Señores hay que jugarla El corona se coronó Y puso en alto a la cuadra El Luciano fue y se ilusió Sergio no ocupó la cuarta Porque se vino adelante El que me pidió el corrido Es un licenciado amigo Tiene un colega muy fino El dueño de este potrillo Cerquita del carrizal Ahí tiene su ranchito Ya lo saben sus amigos